¿Por qué me preguntan por qué? Alejandro, ¿por qué te moviste aquí, tan lejos de Buenos Aires? Lo verdadero es que siempre estuve aquí en Negochea. Es algo en este lugar que me llevó a mi adolescencia con mis abuelos. Estuve aquí en Negochea. Me encanta sueñar. Nunca me paro de sueñar. Y a veces sueñar se convierte en verdad. No. 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 No.